Acá el lunes pasado han venido Tito Villalba, Nacho Piatti y el capitán, Pablito Alvarado. Se hablaban de muchos temas. Uno de los temas recurrentes que salió a la palestra fue, por culpa de ellos, indudablemente, fue el del mal vestiti del plantel. O sea, vamos a ver eso. Y no hubo dudas en el momento de sindicar quién era el mal vestiti. El número uno, el podio dice que se declaraba vacante. Había un solo candidato. Y era Walter, el perro Kahneman. Así que, bueno, amigo, no sé. No, lo que pasa es que yo te explico, ¿viste? Por ahí, el común denominador de los jugadores son Dolce, Tascani, se llaman Fori y Armani. Y yo no voy. Yo con el pantaloncito apretado, que se me marque la cola, yo no soy eso. A mí no me pidas chupini. No me pidas crema, no me pidas gel, no me pidas que me hagan ningún corte raro, porque yo soy hombre. Igual no estás mal vestido, sos clásico. ¿Cómo le ves, Garita? Cuando voy al club voy a entrenar, no voy a levantarme a Prosperi, por ejemplo, que se sienta al lado mío. No voy para que Prosperi me diga, ay, qué lindo que viniste, Kahneman. Ahora, Walter, igual, porque, viste, te veo muy clásico, a mí me parece que está bueno, es un lindo perfil. Pero, por ejemplo, vienen mañana, ¿estás de nuevo, estás de pareja? No, estoy solo. Bueno, vienen, no importa, alguien, te regala cinco bolsas de Dolce Gabbana. ¿Te las pones o también esquivas a no ponerte las? ¿Te las regalan? No, si es un jean normal, que me gusta, sí, pero no me empiece, no sé, con muy esfumado, colores, no, no me venga. ¿De calafa por calafate por bolito al varado? Sí, por palito, no, por palito, ni en pedo. ¿Y se le moja la oreja al capitán? ¿No hay problema? Sí, no hay problema, si él te la moja vos. Esto golpe por golpe. ¿Y con qué lo cargas? ¿Y el primero pegado es? ¿A quién, en la calafa? Sí. ¿Él te carga vos para la pincha a vos? No, no lo puedo mostrar, no lo puedo cargar a él. No, no, no voy a ir muy lejos. Lo que pasa es que a veces alguno con esto ya, ¿entendés? Hay otros que tienen que ponerse 3, 4 lucas arriba para... Claro, es verdad, entiendo. Hay gente que tiene que empinchar. Y al varado tiene que vender un poquito de humo, ¿no? Con el tema de la pincha, por ejemplo, ¿no? Porque cuando yo reparté los cuerpos, yo último reparto, ¿no? No te va a rar. No, tampoco tanto. Vamos a meternos con la ropa nomás. ¿Cuándo te enteraste que en tiempo extra te estaban asesinando directamente? Que era un robo armado armado. No, me estaba acostando, estaba durmiendo y mi persona llegó y me dice che, fíjate que me parece que te están matando en Cortez Sport. ¿Y quién están? ¿Y fulano, mengano y sultano? Ah, listo, ya sé. Ya sé por dónde venía, me agarré, me di la vuelta y me acosté a dormir. ¿Y eso influyó en la ropa que te pusiste o igual no te importó y dijiste que agarré lo primero que encuentro? No. ¿Te combina a ver el cinturón? No, pará, lo que pasa es que... ¿Tiene el cinturón? ¿Tiene el cinturón? ¿Está lindo? ¿Está lindo? ¿Está bien combinado con las zapatillas? ¿Se podría parar? Sí, a ver, ¿te animás a pararte? No, pero me hacés parar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero para mostrarlo, no me hace el cuadro así. Para mostrarlo, no me hace el cuadro así. Bien, está perfecto. Mirá, el cinturón está bueno porque está bien combinado con las zapatillas y la remera está muy bien. El cinturón blanco, es bueno, perfecto. Sí, por eso. Por eso está bien combinado. Hagamos una cosa, séntate, Walter. Iván, a esa cámara, a la cámara del chelo, hablale al plantel de San Lorenzo, a ese plantel que no sabe nada de ropa, que critica a Kahneman, y decirle que está bien vestido, por favor. Para todos ustedes, incluidos Zeto, les quiero decir que está muy bien vestido. Está clásico que eso no quiere decir que esté mal vestido, al contrario. Muy bien.